Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Estas palabras dirigidas por la Virgen de Guadalupe a San Diego nos pueden servir para dar comienzo a esta meditación. Porque el amor de Dios también encuentra la ternura en el rostro de María. En ella ven reflejada el mensaje del Evangelio. Nuestra madre querida desde el santuario de Guadalupe, que nos unimos al pueblo mexicano, en su fiesta, y también a todos los pueblos de América. Nos hacemos sentir sus hijos más pequeños. Y que estamos todos en el pliegue de su manto. Ella, reuniendo a los hijos, integra a nuestros pueblos de América en torno a Jesucristo. La estrella de la evangelización, la llamamos. Porque a medida que sobre estas tierras se realizaba el mandato de Cristo, a medida que con la gracia del bautismo se multiplicaban por todas partes los hijos de la adopción divina, apareció también la madre. A ti, María, le decimos, el Hijo de Dios y a la vez Hijo tuyo, desde lo alto de la cruz indicó a un hombre y dijo, He ahí a tu Hijo. Y aquel hombre te ha confiado a cada hombre, te ha confiado a todos, te ha confiado a ti, te me ha confiado a mí. Y tú, en el momento de la Anunciación, en esas sencillas palabras, He aquí la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra. Has concentrado todo el programa de tu vida. Abrazas a todos, te acercas a todos, buscas maternalmente a todos. De esta manera se cumple lo que el concilio Vaticano II ha declarado acerca de tu presencia en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Que perseveras de manera admirable en el misterio de Cristo, tu Hijo único, porque estás siempre, donde quiera, que están los hombres y sus hermanos, donde quiera, que está la Iglesia. Este pueblo que afectuosamente te llama La Morinita, este pueblo, e indirectamente todo este inmenso continente, vivimos la unidad espiritual gracias al hecho de que tú eres la madre. Una madre que con su amor crea, conserva, crecienta, espacios de cercanía entre todos sus hijos. Salve, Madre de América Latina, Emperatriz de América. Y desde que el indio Juan Diego hablara de la dulce Señora del Tepeyac, tú, Madre de Guadalupe, entraste de modo determinante en la vida cristiana, no sólo del pueblo de México, sino de toda América. Cuando se apareció a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, se presentó como la perfecta, siempre Virgen Santa María, Madre del Verdadero Dios. Y se puede decir que dio lugar a una nueva visitación. Corriste presurosa a abrazar también a los nuevos pueblos americanos en plena gestación de la fe. La Santa Madre de Dios visitó a nuestros pueblos y quiso quedarse con ellas. Dejó estampada misteriosamente su imagen en esa tilma para que la tuviéramos bien presente, convirtiéndose en símbolo de la alianza de María con nosotros, con nuestros pueblos, a quienes nos confiere alma y ternura. Le pedimos que ella nos conduzca de la mano a todos los hijos que peregrinamos en esta tierra en el encuentro de su Hijo, de su Cristo, nuestro Señor, presente en la Iglesia, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, presente en el tesoro de su palabra, en su doctrina y sus enseñanzas, presente en ese pueblo fiel de Dios, presente en los que sufren, presente en los humildes de corazón, que nos conduzca en el camino hacia la santidad. Y si eso nos parece muy audaz o nos asusta o la pusilanimidad mundana nos amenaza, que ella nos vuelva a hablar al corazón y nos haga sentir su voz de madre, de madrecita. ¿Por qué tienes miedo? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? La maternidad espiritual de María que dio comienzo a ese sentimiento fiel a los planes divinos y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, continúa sin cesar y continuará hasta la consumación de los tiempos. Ella asunta en cuerpo y alma a los cielos, continúa obteniendo con su poderosa intercesión todos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno, se cuida de los hermanos de su Hijo que todavía peregrinan y se hallan en peligro y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Palabra del Concilio Vaticano II. La medianera de la gracia. La Piedad Mariana le atribuye ese título de hace muchos siglos. Porque el Señor así lo ha querido. El Señor, por la misericordia de su providencia divina, ha querido que todas las gracias que sólo a Él pertenecen por derecho propio y exclusivo nos fuesen distribuidas por mano de su Madre la Virgen Santísima. También porque es Madre de Dios y corredentora. Nadie con mejores títulos ni más motivo puede ser la dispensadora de las gracias. Ella por su maternidad divina toca la frontera de la divinidad allí en el umbral entre lo divino y lo creado. Única criatura en la que muera la plenitud de las gracias y por eso tiene una idoneidad especial para ministrarlas y darnos los auxilios necesarios para nuestra salvación. Y es lógico que sea dispensadora de esos bienes. Y también por su amor de Madre a los hombres a quienes ha engendrado espiritualmente en Cristo y la hace merecedora de tan singular misión en la economía de la gracia. María, una impotencia suplicante a quien Jesús no puede negar nada a esta Madre tan buena, Madre suya. Ella es la seguridad, ella es la esperanza, ella es la Madre del amor hermoso. Ella es el principio y el asiento de la sabiduría y ella, la Virgen María, medianera de todas las gracias es la que nos llevará de la mano hasta su Hijo Jesús, como nos decía San José María. Confiarse en la Virgen que le pidamos con mucha fe en quien nos vamos a apoyar si no en esa Madre nuestra que tan poderosa es ante sus hijos. Que nos prepara un camino seguro, que nos haga fieles, leales, sinceros. Y le suplicamos a la Santísima Virgen María en su advocación guadalupana a la Madre de Dios, a la Reina y Señora mía, a mi jovencita, a mi pequeña, como la llamó San Juan Diego, y con todos los apelativos cariñosos con que se dirigen a ella en la Piedad Popular, le suplicamos que continúe acompañando, auxiliando y protegiendo a nuestros pueblos. que Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América Latina, nos acompañe, solicita, como siempre, en esta peregrinación de paz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.